...y la cruz de los pescaditos para bailarlo sabroso al estilo para dedicarlo muy especialmente para toda la banda presente para saludar a los técnicos del barrio, próximamente nos vemos el día 28 de noviembre, es aniversario de Bayor y el templo de Toluca, allá nos vemos en la Crespa, el tema nos dice... ¡Vamos a ver más abrazos a la cumbia de los pescaditos! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Para niños y modelos de San Lucas, paraquera, escanejito, buenos simboleros de corazón, y simbolero, cumbia. Dice, para barrio 45, el pollo al barrio rino, CNN, solo de fe presente, báil a la cumbia. Para el pitcher, tenu capricos, pequeños, maravilla. Para Caro, carito, Ochoquiel. Para mis dos, grandes amores, para Marisol y Montserrat Juicho. Interacción senera. Esa noche es la A2C. Esa noche es la A2C Tarasquillo. Y eso se acompaña a Tarasquillo. Baila la cumbia. La cumbia de los pescaditos. Ahí. Para morros locos. El famoso fecho, santiguito de los padres. Cumbia. Para Censativos del Sabón. Para Tercos del Adisecho. Para Club Niños Estella. Esaíto sin Cerebro. Para Niños Reises. Y la Psicomanía. Atenidos Vecadrón. Alesito. Anel. Y la Psicomanía. Cumbia. Esa noche es DIVOS. Es SBC. Para Dichas Luis. Beto. Tonki. Ángel y Diego. Para San Club. Oquitos Bonitos y Paco Upa Upa. Para Checo. Yabitos Club. La Chaparita, miren. Felicidades a toda la organización AEP. Esa noche son presentados para el Club Anitta. Yabitos Club. Echegado valor. Para Checo. Para Chilocos. Ahí. Esa noche la Grespa de Luka. Atlánticos. Fue para Maniaco. 28. Para Antonio Checo Noé. Efebe. Para Joe Basorque. Esa noche son los solitarios. Es famoso Gua, 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 guasón. Y ahora se acompaña. Cumbia. Para Pequenos y Marocos. Para Morros Locos y el Pepe. Epopeye. Y los niños de Guizanz. Esa noche es Antiguita de los Padres. San Pablo Popa presente. Para Cero Rodríguez. Don Gatis y Pancilla. Para la princesa Sofía. Y son los que ponen a toda razón. Apoyan el timbal de corazón. Todos los éticos de El Barrio. De famosos Pesatilla. Todos los chavalalocos. Y el de concierto. Y el de concierto. Y el de concierto. Y el de concierto. Esa noche. Para Dios lo va a dar a la lucha. Interacción solidaria. La Lali. Y la RPP. Lali. Esa noche es Família Sardera Cero. Y Llenita. ¡Aaah! Activa. Esa noche es para el Barrio 45. El Pollo. El famoso malo. Y los míos CNR. Roncillo, galletas. El charrento. Organización AEP. Para niños fantasmas Niños fantasmas Para matar inglesas El toco de latino Es el noche de la RDB Soy Lissendor Para Shaker Es el noche de la RDB Para pequeños recuerdos y malosos de conciencia Para Pelé y Caldergas Soy Lidia Es el noche de Alex Y los niños leyes Es el noche de Paralapis Todos los únicos del barrio Es el noche de los bonitos de la Cresca de Lucca Auténticos repareacos 28 Ocasión chupafuerte La cumbia Y esta noche está bailando sabroso En esta ocasión Vamos adelante Cumbia Y esta noche está bailando sabroso